muy buenos días voy a hacer un vídeo aquí para mi grupo de tc 10 30 que es programación orientado a objetos tec de monterey vamos a usar una versión de lo que es snakes and ladders en inglés es un juego basado en algo más viejo que se llama moksha patam si lo traduzco bien no estoy enunciado bien del segundo siglo en india y nosotros unos pues jóvenes de canadá lo conocemos como chutes and ladders entonces es un juego sobre una tabla que a veces es diferentes tamaños 8 8 10 por 10 2 por 12 lo vamos a inventar en el tamaño 30 ahorita vamos a explicar por qué y aquí está diferentes tipos de juegos y la idea es que estás avanzando linealmente entonces aunque es una tabla vas avanzando en una línea no hay no hay diferentes direcciones de movimiento es solamente alinear pero vas a avanzar si caes en una escalera o vas a bajar si caes en el piso en la cabeza de un snake en esta versión entonces nuestra versión es un poco más simple que el versión aquí original y vamos a desarrollar esto ahorita leyendo lo que son las instrucciones las instrucciones para esto nuestra versión está más simplificado la verdad lo voy a introducir mientras estamos desarrollando el sistema pero es más simple que tiene 30 casillas y tiene tres de ellos son son snakes o serpientes tres de ellos son escaleras o ladders los otros 24 son lugares sin ningún otro movimiento entonces vamos a identificarlos con caracteres es n para normal s para snake donde vas a caer desde la cabeza de snake va a ir a una posición n y el lo que es el ladder es con l vamos a tener cuidado en no hacer un ciclo no quieres un snake se cae en un ladder y quedas en un ciclo infinito y más simplificado también porque el tamaño de las escaleras y los los serpientes son de tres entonces son avanzar tres o retrasar tres y básicamente es todo cada uno de los lugares se identifica desde 130 similar a esa versión de milton bradley que empiezo con uno y para ellos va hasta 100 pero nosotros uno a 30 y es puro texto el sistema y la manera de mostrar el estatus de cada jugador es con una serie de seis números que muestra el turno el jugador el número de casilla donde están el número obtenido por él el dado y si donde donde debe moverse es un nsrl entonces y el posición al final después de mover con el dado ok entonces eso es una descripción básico y ahorita vamos a llegar a hacer el código ok voy a mover esto aquí entonces para el código lo que voy a hacer es voy a copiar mi hello a uno que se llama snake 01 voy a cambiar a snake 01 y podemos ver tener ah pues voy a limpiarlo si no tengo el ejecutable y vamos a abrir el código ok voy a renombrar hello a snakes punto cpp que creo que fue nuestras instrucciones de entrega para los alumnos de ese curso ahorita si snakes punto cpp ahora entonces ahí va y voy a abrir los archivos entonces abrir vamos a snake y vamos a abrir el makefile primero porque necesitamos editar el makefile para este programa que vamos a hacer se llama snakes punto cpp y el programa se llama snakes oops spell it right can muy bien entonces ya está nuestro makefile es lo único que necesitamos cambiar por ahorita y vamos a abrir el archivo de snakes y vamos a empezar a desarrollarlo desde aquí voy por más café ahorita regreso ok entonces vamos a empezar el desarrollo entonces nuestras instrucciones en nuestra plataforma nos dice que vamos a empezar el main con mygameg que es una instalación estática de un variable de tipo mygame entonces aquí va nuestro main y lo que es nuestro class es class la palabra clave es con minúscula mygame nota el camelCase y pues vamos a desarrollar el class hablé en el video pasado de separarlo ahorita vamos a ver esto pero vamos a empezarlo así en un solo archivo como lo definimos en en el archivo de descripción del proyecto entonces aquí va el avance del juego entonces básicamente eso es todo también nos muestra que debemos tener un dado un dice entonces voy a hacer un archivo que es dice no vamos a poner todo en uno para ahorita ok voy a poner mygame y voy a poner dice entonces class ellos lo llaman dice pero yo prefiero el nombre die porque es uno solo y la idea de dice es que tiene un solo método que nos interesa y el método se llama role ok entonces vamos a necesitar un constructor entonces voy a definir el constructor y voy a definir un método que se llama role notamos parámetros y ese método role va a regresar un valor entonces por ahorita voy a poner que regresa siempre el valor 3 ok quiero guardarlo y quiero checar que funciona mi make entonces si pongo make tengo un error cuál es el error en línea 15 expected semicolon pues sí porque es el final de class cada class tiene que terminar con un punto coma y ya está compilando entonces vamos a reorganizar ahorita lo que es nuestros clases yo quiero separar los diferentes archivos entonces si revisamos tenemos un class dice un class my game y vamos a hacer archivos para cada uno os voy a mostrar algo en linux que podemos hacer en linux puedes tocar un archivo ok y lo que hace el tocar archivo es que hace que uno si no existe el archivo lo va a crear y si existió el archivo va a cambiar la fecha de modificación del archivo entonces si mostramos en unix o puedes usar windows subsystem for linux puedes mostrar con ls-l realmente lo que necesito muestro los archivos escondidos las fechas de modificación de los archivos, permisos, los usuarios, etc. los dueños y usuarios los dueños de grupo voy a abrir el dice.h y el dice.h solamente define el class dice entonces podemos copiar eso voy a cortarlo ponerlo en dice.h en un punto h es solamente definir no implementar entonces solamente vamos a definir el class por ahorita eso es el dice.h si hago un copy de eso debería ser la inversa pero bueno dice.cpp no tiene el class tiene los métodos y definimos los métodos de cada class en los puntos cpp vamos por ahorita oops autocomplete fail can vamos a poner eso es el constructor y eso es el dado ya por ahorita dijimos que vamos a siempre regresar 3 hoy tenemos cómo cambiarlo eso es el dice.cpp el dice.h vamos a necesitar el mygame.h y el mygame.cpp voy a tenerlos abiertos y voy a mover el código ahí entonces eso es el cpp ok alright y el h aquí entonces el class es solamente descripción definición boom ahí va el class y ups lo hice así en el h y lo que queremos en el cpp es definición de los métodos ok mygame alright faltan unos detalles aquí en los cpp deben incluir el mygame.h alright y en el dice.cpp vamos a necesitar hacer un include de dice.h ok y en snakes.cpp ups no es necesario al menos ahorita incluir dice pero si es necesario incluir el mygame.h ok realmente fue un refactor que movimos los clases para que están sus archivos solos de dice mygame implementación de dice y implementación de mygame que más tenemos que cambiar pues vamos a tener que cambiar nuestro makefile porque ahora tenemos también dice.cpp y mygame.cpp como fuentes y vamos a limpiar y vamos a compilar y podemos ver tenemos un problema en mygame.cpp ok que fue mi problema avoid mygame start error declaration avoid mygame start outside of classes no definition ah tenemos que no definirlo tenemos que implementarlo está bien ok voy a ya se notan voy a siempre dejar los errores me gusta los videos donde alguien completamente está puliendo la implementación porque como cualquier programador nuestros alumnos siempre encuentran estos tipos de errores y queremos poder ver y leer los errores nada más para no desglosarlo tanto podemos ver que estaba reportando que en el archivo mygame.cpp en línea 3 en carácter o columna 6 eso es donde está encontrando el error porque pues está marcando y marca visualmente aquí eso es donde hay problema aquí podemos ver problemas que es en un cpp que la de la implementación de class yo tengo solamente una definición aquí entonces quiero aclarar esto para mis ok vamos a seguirlo con snake algo importante es es bien importante hacer un make clean cada rato para ver que no tenemos los objetos definidos y un make algo que vamos a ver más tarde es cómo construir lo que son los dependencies que este archivo depende de este archivo si este archivo cambia necesitamos compilar el otro archivo luego vamos a hablar de eso pero para estar seguro no es muy eficiente pero nuestro código es muy limpio debemos hacer un make clean antes de cada make nada más para checar que todo está muy bien puedes separar comandos en linux o bash shell con punto coma entonces eso es lo que voy a hacer cada rato que estoy compilando y vamos a regresar revisar donde estamos entonces snakes.cpp nos va a cambiar el dice vamos a tener que implementar eso voy a mover esto aquí para que está más sentido y el my game lo que quiero hacer ahorita es empezar a trabajar en lo que necesitamos de guardar de datos de class my game entonces voy a empezar a pensar de datos necesitamos un tablero un board y el board es un arreglo de caracteres y el arreglo de caracteres va a ser tamaño 30 y cuando cuando revisamos las instrucciones es que cuando el usuario está en la posición primero va a imprimir posición 1 y va hasta 30 eso implica que necesitamos 30 lugares pero vamos a definir 31 en nuestro arreglo y eso es el porqué no vamos a usar posición 1 o posición 0 perdón y los arreglos empiezan con índices 0 pero no vamos a utilizar 0 para que es más fácil si estoy en posición n imprimo que estoy en posición n y no tener que traducir entonces vamos a necesitar eso el otro que vamos a necesitar es pues guardar las posiciones de los snakes por ahorita son 3 y positions de ladders también son 3 ok vamos a necesitar guardar la posición de cada uno vamos a tener que cuidar unas cosas no debe ser los snakes ni en los mismos lugares tiene que ser en 3 lugares distintos y esos 3 lugares distintos tienen que ser diferentes las posiciones de los ladders también tenemos que tener cuidado que el snake no es 3 diferentes 3 después de un ladder porque si no vamos a tener un problema que el snake se cae sobre un ladder que se sube hacia el snake y ciclo infinito pero ahorita vamos a revisar eso entonces quiero guardar esos datos que más vamos a necesitar pues si tenemos un unos datos de nuestro mygame vamos a necesitar un constructor ok el constructor mygame es lo que vamos a necesitar no existió hay un default porque no lo definimos o no pero vamos a definir nuestro propio para necesitar esos valores entonces eso lo voy a guardar y ya cambiamos h tenemos que cambiar cpp en algún lugar pues si porque ya introducimos un nuevo método vamos a tener que definir una implementación del constructor entonces que vamos a hacer en ese constructor pues vamos a inicializar nuestros variables entonces voy a hacer copy paste de los variables esos son las definiciones no vamos a redefinirlos lo que vamos a hacer es tenemos que darle su forma entonces el board vamos a tener que inicializarlo ahorita vamos a ver como posiciones de snakes y board y posición de ladders vamos a tener que necesitar lo que quiero hacer aquí es voy a hacer un ciclo desde posición 1 mientras que y es menor que menor que 31 y y más más cada vuelta para que vamos desde 0 hasta 30 que son los índices de ese arreglo y que vamos a hacer en cada uno vamos a poner que board en posición y tiene n ok unos detalles aquí con el ciclo no 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 utilizamos el posición y 0 entonces voy a poner en posición 0 un i ilegal ok o inexistente entonces ya tenemos ese definido y voy a también poner los posiciones de los snakes entonces mejor así posiciones snakes en posición 0 va a ser un valor lo vamos a poner en 4 son 30 entonces vamos a poner en 15 y 22 ok 29 para que cuando están ya casi al final tienen que retroceder entonces queremos asegurar que son no son 3 entre cada uno y los posiciones de ladder son de hecho posición 1 posición 2 posición de ladder posición 0 lo voy a poner en ahm 5 ok y 5 no hay problema que hay uno en 8 y un snake o otro ladder y voy a hacer copy posición 1 posición 2 voy a poner el 3 caldera en el 27 para que si lo pisan van a ganar y también voy a poner otro en 16 y creo que con eso no tengo problemas debemos pensar y a lo mejor dibujar en papel para checar que no tenemos problemas con nuestras posiciones revisando lo rápido no veo ningún problema ok entonces voy a guardar eso voy a dar un poco más espacio en algunos lugares y vamos a hacer otro make clean make nuestro código compila todo bien ahora lo que tenemos es en nuestro h empezamos a definir los marcadores que necesitamos y los atributos y en estilizar todos los atributos si tienes atributos en tu class tu constructor debe estilizar todos ellos ok eso es lo que tenemos ahorita con construcción de los la tabla que más vamos a necesitar vamos a necesitar número de turnos ok entonces vamos a guardar cual turno es ok y necesitamos un arreglo de carre el arreglo de enteros que es la posición de cada jugador ok realmente no necesitamos guardar jugadores no necesitamos guardar algo más de cada jugador aparte de su nombre que es el número y lo que es su posición entonces otra vez voy a hacer un truco aquí y voy a usar 3 ok y la razón es que jugador 1 está en posición 1 jugador 2 está en posición 2 y posición 0 no vamos a usar el índice 0 entonces ahora vamos a tener que inicializar estas variables ok copy y vamos a necesitar el turno empieza lo voy a nombrar turn because we are using english ok and player positions player positions player positions in for index 0 es minus 1 lo vamos a marcar para marcar que está en posición alegada ups y el jugador 1 y el 2 los dos empiezan en posición 1 ok vamos a usar 0 si quieres no hay problema pero el punto es que posición de persona 1 está en 1 y 2 en 2 posición 0 no lo vamos a usar entonces no lo vamos no lo vamos a usar esto okey i es i es es no lo vamos a usar esto ok lo voy a comentar Para que si alguien ve mi mal uso de arreglos, van a saber por qué. Hicimos unos cambios. Vamos a compilar otra vez. Entonces ahí vamos con posiciones. Vamos con el turn y player positions. ¿Y qué más vamos a necesitar guardar? Vamos a pensar en eso mientras estamos desarrollando. Y lo único que sigue, que sabemos que está mal, es eso de los DICE. Entonces ahorita voy a ver qué onda aquí afuera de mi espacio y voy a seguir guardando. Ok, vamos a arreglar lo de nuestro dado. Entonces lo que vamos a necesitar es generar un número aleatorio. No siempre tres aquí, debe ser de uno a seis. Unas páginas que yo comparto varias veces en estos videos para mis alumnos son los de GeeksforGeeks. Me gusta cómo definen y describen los detalles de cada ejemplo. Hay referencias también que pueden usar como cpreference.com o c++.com, pero en general me gusta cómo están haciendo eso. Entonces en un function rand, cuando lo llamamos así, genera un número entre cero y un número grande, randmax. Normalmente es algo basado en el sistema operativo y tu versión de compilador. Entonces vamos a usarlo. Ellos podemos ver que es código C. Entonces en lugar de usar standio.h y standard lib, vamos a usar el versión C. Entonces no es standard.io.h, pero C.standard.io y no es standard lib, es C.standard.lib. Entonces lo que podemos hacer aquí es vamos a regresar rand, ok. Pero lo que realmente queremos es, vamos a poner todo en una línea, queremos rand, pero mod 6 más 1, ok. Y ahorita explico por qué. La idea es que si tomas cualquier número y lo divides entre 6, el residuo, y eso es lo que está haciendo nuestro operador, es mod, va a ser entre 0 y 5. Entonces 6 entre 6 es 1, pero el residuo es 0. 7, el residuo es 1. Hasta el 11 entre 6, el residuo es 5. Y si pongo 12 entre 6, es 2 con el residuo 0. Entonces el residuo siempre es entre 0 y 5, porque eso es 6. Si sumo 1, ahora entre 0 y 5 más 1 es 1 al 6 y ya tengo un dado. El problema aquí es, si cobramos nuestro programa, la secuencia de dados va a ser siempre igual. Entonces aquí si seguimos leyendo, hay una función que se llama srand. Y lo que hace esto es meter una semilla, un seed. Un pseudo rand on a merge generator used by rand with the value seed. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es, normalmente llamamos a srand con un argumento, y el argumento es el tiempo. El tiempo de milisegundos desde el epic. Entonces podemos ver los detalles de que es time, pero ahorita vamos a usar time 0, que es el tiempo de ahorita. Entonces vamos a necesitar hacer otro include, de time, pero vamos a convertirlo a estilo c++, standard. Entonces es saytime, no time. Pero no necesitamos llamar ese semilla cada vez que estamos generando un número. Podemos ponerlo aquí, pero no tiene mucho sentido llamar a srand 0 cada vuelta, porque vamos a reanestilizar cada vuelta, no es necesario. Podemos ponerlo aquí en el constructor. Y así cuando analizamos nuestro sistema de dado, vamos a analizar el sistema de auditorio. Y cada vez que llamamos a roll, vamos a necesitar generar un número entre 1 y 6. Y eso me da cuenta que necesitamos un dice en el mygame. Entonces vamos a necesitar un dice d. Eso implica que vamos a tener que hacer un include dice.h en nuestro mygame, para que pueda tener acceso a un dice d. El hecho que declaramos d como dice, llama al constructor de default por automático, y ya todo debe funcionar. Entonces vamos a hacer otra vez un make clean make, para checar que todo está compilando bien. Vamos bien, ahora tenemos nuestro dado en el game, y está generando acá aleatoriamente un número entre 1 y 6, usando una semilla cada vuelta. Ok, vamos a seguir avanzando en el juego. Voy a hacer otra manera de pensar el desarrollo. Y damos cuenta que en snakes.cfb, necesitamos un game. Ya trabajamos un poco en lo que es analizar el game. Y llamamos start. Entonces, ¿qué va a ser start? Entonces vamos a ir al mygame.cfb, empezar a desarrollar start. Y pensar lo que debe ser. Entonces, realmente lo que debe hacer es, print instructions. Me estoy dando cuenta que a veces estoy usando estilo Python, para mis nombres de métodos. Y pues, debo usar más estilo de S++. Entonces vamos a imprimir las instrucciones. Y lo que vamos a hacer es, while turn, se llama turn nuestra variable, ¿no? Turn, sí. Y while turn es menor, igual que 30. Ok. Vamos a hacer cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada turno? Vamos a jugar player one. Y luego vamos a jugar player two. Ok. ¿Cómo vamos a implementar eso? Pues podemos pensar que tenemos una función. que es jugar play turn for player one. And play turn for player two. Entonces, eso es la idea. Es que cada vuelta vamos a jugar play for player one, or play turn for player two. ¿Qué puede pasar cuando está jugando cada uno? Va a generar, a tirar el dado. De hecho, antes de tirar el dado, va a pedir al usuario, ¿quieres seguir o no? Entonces, vamos a necesitar si quieren seguir. Entonces, el seguir va a guardar en un variable. Vamos a usar un bool que es continue. Continue play. Ok. Y vamos a empezar con el valor true. Ok. Entonces, while turn es menor o igual. Y continue play es igual a true. Vamos a seguir jugando. Nota, eso es igual. Eso es asignación. Cuidado con eso. Entonces, lo que queremos hacer es, el play turn for player va a regresar un valor booleano si vamos a seguir. Entonces, continue play es asignado play turn for player. Y vamos a tener que hacer esto también después de player dos porque pueden terminar cada vuelta. Ok. Cada vuelta, cada vez que están jugando, pueden tomar la decisión que sí vamos a seguir o no. Entonces, mientras el turn es menor o igual que 30 y continue play, vamos a seguir, vamos a jugar cada vuelta. Entonces, eso es lo que quiero hacer. Me estoy cansando aquí. Creo que voy a parar aquí la grabación y seguirlo en otro tiempo y lanzar eso como un documento video que puedo compartir con ustedes, mis alumnos, y voy a seguirlo en otra ocasión. Es obvio que algo que quiero mencionar aquí es, su desarrollo puede tomar un buen tiempo. Algo que es importante en programar es que hacerlo en todo un golpe no es buena idea. Es importante empezar el código, hacer cambios. Si te ocurre algo, haz el cambio. Y otra vez, cada vez que hacemos un cambio, debemos compilar y ver si compiló. Ya puedo dar cuenta que no tengo print instructions ni play turn for player definido. ¿Por qué? Pues porque no tenemos definido. Vamos a necesitar definir esto en el .h. Entonces, print instructions va a ser una función void. ¿Y cuál fue el otro? Fue en mygame.h. play turn for player 1. ¿Cuál regresa? Bull. Y recibe un entero para indicar cuál jugador está jugando. Ahora que tenemos definido en el .h, tenemos que implementarlo también. Entonces, voy a poner la implementación aquí. Vamos a ponerlo donde sea. y ahorita lo dejamos como vacío. Y para que satisface que está feliz en la compilación, dice que va a regresar en Bull, vamos a implementar que regrese un Bull. Entonces, ahora compilamos otra vez y vemos que tenemos un error en línea 15 y en línea 15 es falta un .coma. Oops, no, that wasn't the problem. A function definition is not allowed here before the token. En el .h, sí, of course. Eso sí estoy cansado. Bueno, no cansado. Tenemos que implementar los métodos de esos clases. Clear, clean. y todavía tengo problemas tengo problemas porque qualified id en 34 de cpp print instructions el print instructions definitivamente estoy cansado las cuentas estoy defendiendo mis métodos al dentro de otro método debe estar afuera y eso es lo que está pasando cuando estás cansado empiezas a hacer como errores de tontería y ya es necesario hacer un descanso entonces ya cada vez que haces un cambio seguro que todo está bien voy a hacer otro make clean ya bien entonces con eso voy a ir a comer algo muy bien